No sé lo que pasó, porque tú y yo no estamos juntos, de tu cuerpo soy adicto, ese culo me tiene preso. Baby recuerda cuando te lo metía, mientras te daba tú me decías, que nadie como yo te lo haría, ahora mi cama se encuentra vacía. Tírame al cel, que te quiero ver, mami extraño tu piel, en mi cama te quiero tener. Tírame al cel, que te quiero ver, mami extraño tu piel, en mi cama te quiero tener. Tu lugar está aquí, mami deja tu orgullo, no quiero otro culo que no sea el tuyo. Aquí te espero, por ti yo me desespero, extraño una fragancia en tu cuerpo, si no estás en mi vida me muero. Que tú te aclaras que en verdad no te quiero perder, quiero ese cuerpo de vuelta, te lo quiero comer. Tírame al cel, que te quiero ver, mami extraño tu piel, en mi cama te quiero tener. Te prometo que no va a ser como antes, serás tu mejor amante, y te lo daré, hasta que no aguante. Tengo muchas ganas de verte, acariciarte, todas tus partes, me hace falta morderte. Tírame al cel, que te quiero ver, mami extraño tu piel, en mi cama te quiero tener. Tírame al cel, que te quiero ver, mami extraño tu piel, en mi cama te quiero tener. OVNI, Hollywood, Gaspin Records, Classic Vap Beats. Tu lugar está aquí, mami deja tu orgullo, no quiero otro culo que no sea el tuyo. Aquí te espero, por ti yo me desespero, extraño una fragancia en tu cuerpo, si no estás en mi vida me muero.